vamos a aplicarle de nuevo su vigilante weón porque quede picado la última vez weón ahora lo quiero terminar bien weón ya vamos a poner 10 fichas weón y lo vamos a terminar terriblemente rudo ya ha ido los flighters weón se llevan a maona weón como como prisionera weón y ahí se toma la ley con tus propios puños weón este weón de personaje no tiene un nombre a lo mejor no sale ningún nombre weón en el ningún detalle que vea como se llama vamos a agarrar el tío linchaco la vamos a hacer cortita weón los weónes que me caen mal que son tan duros weón vamos a ver nomás weón estos me preocupan los weónes que te agarran weón tiene como el mismo error del kung fu master que si hay un weón atrás no no te siguen a ver que su madre soy malviosa weón vamos aquí se alejan solo no ya no bueno si queréis me seguís po weón vamos mire va encima para ese otro flight weón ya po weón mire deja arrancarte braco aquí estamos llegando ya al final lo primero que hay que matar es este acá después de este weón después vamos a ocupar la técnica con este y ahora no dejar de pegarle con todo no me voy a bueno la técnica en todo caso ay 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 ahí está muera la muche eh ahí es que hubo Valdez Spencer tirado en el suelo Bien, no estuvo tan mal esto La van está encaminándose con Madonna, no sé, hacia el basurero Es el basurero de automóviles, donde enterraron a Freddy Krueger A Freddy Krueger Aquí tenemos que ponerlo acá Quejad que no me llegue ningún palo Hoy no me regenera la energía, mala leche El juego no te regenera la energía Y todo pasa por esos mongólicos que te agarran Esto Estos son los que te cagan Ahí viene mi super linchaco bacán Hombre de color atrás Atrás se ve como un fondo donde están las torres gemelas quemándose parece Estos weones weón Aquí no hay técnica con estos weones weón No hay técnica, hay que pegarles patas nomás Por la hora Uh No tienen pala goma weón Ya Me pataba gana, así que Ya pues Son duros weón Son duros weón Ya, este guan se está como puro protegiendo weón Ah Hay que ser más rápido que ellos nomás Uy, me comí dos al tiro Uy Son duros Se pueden ver me puedo llegar hasta el principio del escenario sin que lo sigo ya, monos de mierda que se cubren, ahí murió uno, murió tu hermano, mira como sufre ahora, morirás tu ah, oh, oh, ah, toma y ahí va la mina, weón, este hito, Cleared, Triggered me gusta este jueguito, weón la van, la van me imagino, the van is heading for the bridge, se va hacia el puente vamos, corro rápidamente, no hay tiempo y ahí dice Nueva York, weón, la raja, weón ya, po, weón, que onda esa guaya hay que hacer ya, vamo me gusta este tema no oh, también lo pego igual mis chacos he dado una foto ahí oye, de cuándo que esto, weón oh, murió ese weón no lo había visto, nunca ha cachado maldito, hands solo que duro, weón oh, cuatro, ah uy dos tres cuatro cinco seis vamos que duro, weón que duro, weón cacho las torres gemelas ahí al fondo puta, atrás maldito gusano, weón siempre que me pongo a mirar el fondo, weón, cago este weón es fácil, weón mire de ahí pata abajo nomás y saltar el weón se ríe como si te era ay, que otro vamo voda, tenis que ser rápido, weón vamo ahí está a ver un combo en la guata toma pero bueno, por donde te... ah mire, vamo y ahí se fue la mina le dijimos, dejamos el puente still have not rescued here los skinheads se... caminaron hacia el downtown hacia lo... el pueblo... el pueblo... como se llama, el pueblo bajo los bajos... los... los suburbios, no, weón el downtown ah, weón se olvidó no los barrios bajos, weón los barrios bajos, esos son los barrios bajos ahí está la barrio oye, que duro, weón weón, que, weón, más duro, weón ya puta, que onda, weón negro culeado siempre por la espalda otro negro más otro negro más vamos no pero que onda, weón hay que matar al negro primero tiene más alcance puta no, weón, no me van a cubatear no se acaba la weón no buena mira, aquí está este guatón lo vamos a dejar rapidito acá eso baja de ahí, bitch ahí bajo la misma técnica la misma técnica no le podría pegar un lincha cazo a este weón lo vamos a poner al final parece un baile la weá oh, me lo comí puta la weá ah, toma ah 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 una pata bola ahora ah 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 ya la vamos a matar de pata bola ahora wow ahora ah ahora ah combo en la guata combo en la guata mejor oh ah ah venga, muere ah ahí quedó y dice weón que venía a cocoterme weón bien si lo único grigio más que todo son esas weas de mono weón que parecen mucho weón mucho mono y con estos joystick que weón traen estas palancas malas que dice weón? que dice weón? tienes tu última oportunidad para salvar a madonna cacha la publicidad detrás jazz iron corporation uff vamos vamos con todos, sin parar oh no si nos quedamos parados weón nos van a agarrar de esos weones ya nuestros chacos a quien le de venir a agarrar palos weón? toma uuuh casi me llega el balazo hombre hombre de color ah 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 uuuh que weón el juego weón oh weón la vamos a tirar para abajo toma este weón es perigio po weón uuuh 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 lo que no se es como tirarlo para atrás weón uuuh 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 que no? que no? uuuh 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 u uh iuuh uuuh Se le podría poner otra fatal, güey, ¿eh? Como que uno rebota, güey, cuando le pega Ya, bueno Ah, ahí se Puta, la re weá Ahí se Ahí Ese Ahí Vamos ¿Viste la mina, güey? Puta, la weá, güey Mira, no le puede pegar en ningún lado, porque estoy como inmune Vamos Y el güey es como, está como con un over Oh, el que, traje 4 que hoy tiene Hey, come on, man Hey, come on, man Hey, come on Hey, come on Oh, ya vamos No hay ninguna otra técnica aparte de esa Miren, miren Uno se acerca y el güey igual te pega, güey, miren Si la única técnica es esta Ahí Ahí le llegó una patada, güey Toma, cuando pendejo pensé que botaban arroz de la boca, güey Cuando uno le pega Esa como saliva Toma Oh, maldito Ahí tení Ah, 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 ah Vamos a hacer un traje como el del Ah, ah, oh Es duro el güey, ¿no? Ah, no Aquí como contar Un, dos, tres Go Un, dos, tres Go Un, dos, tres Go Es decir, la única manera Un poco lenta el güey, pero Es segura Un, dos, tres Ahora Un, dos, tres 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 Eh, me dieron vida extra Oh, y ahora vamos a ver que tiene aquí esta niña A ver No se ve de acá La vamos a rescatar Y ahí el guanta feliz Rescata la mina y todo el cuento Fácil ¿Lo habremos terminado con cuántas vías, Juan? Con una ¿Cuántas fichas? ¿Una Cuatro? Way to go, dude Ahora tú puedes irte Tú has salvado a Madonna La ley y el orden Han fallado Pero el vigilante Prevalece El vigilante Las reglas del vigilante En la ciudad El vigilante, güey Allí el vigilante, güey Oh, le hice tanto contagio, güey Un pollo, güey Vigilante Ya, pues, qué bueno que hayan visto este cortito, güey Ahí tienen el corto, el vigilante Un poquito más power, güey Le puse un poco más, bueno Que también, está, está, van a terminarlo, pero Chau Un poquito más, bueno que hayan visto este cortito, güey